Música Chiara Luce Badano nació en Sacelo, Liguria, el 29 de octubre de 1971. Su nacimiento llenó de alegría a sus padres, Ruggero Badano y María Teresa Caviglia, quienes por 11 años esperaron tener un hijo. Desde muy pequeña, Chiara mostró un profundo amor por Dios, al tiempo que revelaba un carácter fuerte pero dócil. Era alegre, bondadosa y muy activa. A los 9 años de edad ingresó al movimiento de los focolares. Chiara tenía muchos amigos, se convirtió en una gran deportista, soñaba con ser aeromosa y disfrutaba del baile y el canto. A los 16 años discernió su vocación y decidió consagrarse a Dios. Mantuvo una relación muy cercana con la fundadora de los focolares, Chiara Lubitsch, quien le puso el sobrenombre de Luce. Poco después le diagnosticaron un tumor canceroso en el hombro. Chiara comenzó un intenso tratamiento sin perder nunca la alegría ni la fe. Su fuerza conmovía a sus seres queridos y los médicos que la atendían. Desde su lecho, Chiara rezaba pidiendo ser capaz de cumplir con la voluntad de Dios y cuando al final se acercaba, decidió preparar con su madre la que llamaba fiesta de bodas, es decir, su propio funeral. El domingo 7 de octubre de 1990, Chiara falleció acompañada de sus padres. Tras la puerta de la habitación, aguardaban sus amigos. Sus últimas palabras fueron para su mamá. Chao, sé feliz porque yo lo soy. Unas 2.000 personas asistieron a su funeral. En 1999 se inició su proceso de beatificación. Actualmente Chiara es venerable y solo se espera la aprobación de un milagro para que esta italiana de solo 18 años de edad sea beatificada.